Agricultura al día. Comenzamos el magazine del campo colombiano con lo mejor de nuestro agro. Esto es Agricultura al día. Comenzaremos nuestro programa hablando de la Guajira, zona norte del país. Es sabido que una de sus características más influyentes en las comunidades que la habitan es el hecho de ser muy árida y de pocas lluvias. Esto ocasiona que el recurso hídrico obviamente en esta zona de Colombia sea muy escaso. Por esa razón y en vista de esta difícil situación agroclimática, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estuvo en 2016 en la población de Mapoayán, en Uribia. Allí se encuentra un pozo que funciona a través de paneles solares. Y gracias a esta ayuda actualmente se puede llevar agua a los cultivos, permitiendo que las comunidades a su alrededor obtengan agua para los animales y para su uso cotidiano. Como bien sabemos que la Guajira siempre ha sido la parte más difícil de Colombia por la escasez de agua. Es una parte muy árida, mucho viento y poca lluvia. En este caso, el Ministerio de Agricultura trae a estas comunidades de la parte de la Guajira con un proyecto muy completo que consiste en un pozo profundo hasta 120 metros de profundidad, un resorborio de 30.000 litros de agua, una hectárea con sistema de riego por goteo, un aprisco de 20 metros por 8, construido en lámina de zinc. En este caso, un plan de bienvenida. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. El agua es extraída del pozo con una bomba sumergible. El agua es extraída del pozo con una bomba sumergible. El agua es extraída del pozo con una bomba sumergible. El trabajo que realiza el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas y vinculadas fomenta el desarrollo rural y el bienestar en las regiones. Les contamos sobre esto y más aquí en Agricultura al Día. El incremento en las exportaciones agrícolas del 50%. Algo está pasando en el campo, gran apoyo del sector floricultor. He venido a Antioquia hoy a felicitar a los antioqueños, a Zocor Flores, a la industria Capiru, que se ganó el equivalente al campeonato mundial de fútbol en Flores. En la feria realizada en Alemania, donde participaron 49 países, más de 1.588 expositores. Y aquí en Antioquia, en La Ceja, está la mejor empresa de flores del mundo. Y quise venir hoy porque hoy se inicia o se inició hace unos días ya el proceso de exportación de más de 500 tallos, 500 millones de tallos de flores que van con destino a San Valentín. El proceso de exportación de flores en Colombia tiene cuatro picos. Un pico es en febrero en San Valentín, el segundo es en el Día de la Madre, el tercero es en lo que llaman en Estados Unidos el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias y el cuarto es en Navidad. Y le hago una observación a los colombianos. El consumo per cápita de flores en Colombia está tan solo en 0.28 kilos por persona. Ahora nos dedicamos a mandar lo que llaman emojis o emoticones. Por internet la gente cree que mandando el corazoncito por WhatsApp ya quedó. No, manden una flor colombiana, las mejores flores del mundo están aquí en Colombia. Así que tomamos la decisión de invertir en este mes de febrero 5 mil millones de pesos para Azócol Flores con el propósito de promocionar la flor colombiana, incrementar la producción, incrementar la asistencia técnica. Esta industria tiene unas cosas muy importantes que son las siguientes. Fue la primera industria formalizada en el sector rural en el país. Hoy tenemos formalizado azúcar, palma y flores. El ejemplo lo pusieron las flores. Es una industria que tiene una participación en la mano de obra, como lo ven en los cultivos, del 65 o 66% de la mujer colombiana, especialmente madres cabezas de familia. Hay un trabajo muy importante que se ha hecho en los últimos años, que es el trabajo para proteger y respetar los temas del medio ambiente. Y adicionalmente al trabajo social que ha hecho esta industria, a la formalización de los trabajadores del campo, está el tema de la certificación de, ¿cómo es que se llama? Flores Verde, que es una certificación especial a donde Colombia y varias de sus empresas pues tienen esa certificación, empezando lógicamente por la empresa Capiro. Pues debemos sentirnos orgullosos. Antioquia es el segundo departamento productor con casi el 30%. El primero es Cundinamarca y estamos en un momento que es clave seguir apoyando estos sectores que generan empleo y lo que estamos viendo. Y los resultados de esta industria es 7.700 hectáreas sembradas, un crecimiento el año pasado en hectáreas de más o menos 400 hectáreas nuevas sembradas en el país. Y este premio que tal vez fue lo más importante para la industria en el año anterior, una felicitación muy especial a Capiro y a los antioqueños. Después de la pausa veremos otros proyectos productivos que se dan en distintas zonas rurales de nuestro país. Ya volvemos con más aquí en Agricultura al Día. A la hora de estar bien hidratado, consuma pera. Es una de las frutas que más contiene agua. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. A la hora de cocinar los alimentos, recuerde lavarlos bien. Aproximadamente el 2% de las enfermedades de transmisión alimentaria se origina por la mala manipulación de ellos. En Villavicencio, departamento del Meta, se encuentra el Centro de Investigación La Libertad de Corpoica y allí se vienen desarrollando proyectos en mejoramiento de semillas en cereales y conservación del ganado criollo, san martineño y araucano. Una entidad que sin duda le brinda apoyo a los productores de esta región, quienes además pueden acercarse a este centro para recibir capacitación en los temas que requieran. Corpoica La Libertad es el principal centro de investigación agropecuaria de la orinoquía colombiana y uno de los más importantes del país. Se encuentra localizado en el municipio de Villavicencio, capital del departamento del Meta, en el kilómetro 17 vía Villavicencio-Puerto López. Este centro de investigaciones tiene cerca de 1.350 hectáreas en diferentes áreas, obviamente distribuidas para investigación, desarrollo e innovación, tanto para área agrícola como para área agropecuaria. Aquí tenemos vinculadas diferentes redes de innovación. Hoy Corpoica tiene su modelo de gestión del conocimiento en redes para generar conocimiento, para apropiar conocimiento, para compartir conocimiento y para hacer útil este conocimiento. La gran misión de Corpoica es contribuir con el cambio técnico precisamente para mejorar los temas de competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. Tenemos un área agrícola que vela por unos temas de mejoramiento genético, manejo agronómico y desarrollo de buenas prácticas agrícolas, particularmente los cultivos de soya, de maíz, de algodón y de arroz. Y en los temas pecuarios velamos por un tema también de mejoramiento genético de las razas criollas como mejoramiento genético también de razas introducidas, o sea, vinculación de estas razas a procesos de la mejora continuo de la ganadería. El área bovina de investigación Corpoica La Libertad desarrolla proyectos encaminados a mejorar la competitividad y alcanzar la sostenibilidad en la región como ganadería bovina doble propósito, ganadería de carne, cultivos anuales y cultivos perennes que incluyen cítricos, marañón, forestales, caucho y palma africana. Centro de Reproducción Integral Animal, CRIA, como una estrategia para contribuir al desarrollo de la ganadería de la orinoquía colombiana mediante la investigación, formación, capacitación y prestación de servicios. Lo que estamos haciendo ahora es construyendo y dinamizando un plan semillas que ya está también en ejecución, un plan semillas que vela porque el pequeño productor tenga acceso a semillas que normalmente no se consiguen en las compañías o no tienen vendedores. Entonces ahí lo que tratamos es de generar un tema de emprendimiento con estos pequeños productores para que ellos asociados puedan producir estas semillas de valor y puedan tener acceso a los materiales de siembra para que su capacidad productiva mejore ostensiblemente, particularmente en temas de materiales adaptados a sus regiones. El Corpoica ha sido precisamente un gran aliado de Colombia Siembra con el Ministerio de Agricultura en la producción de semillas. Nosotros digamos tenemos nuestro fuerte en la producción de una base genética de valor y ahí estamos produciendo materiales de soya. Tenemos cuatro materiales de soya disponibles para los productores y estamos precisamente en las evaluaciones para mirar cuál es el potencial de estas variedades para poderle suministrar insumos más al tema de Colombia Siembra. Después de casi 15 años, Luis Espinosa pudo retornar a su tierra en La Palma, Cundinamarca. Un territorio golpeado por el conflicto armado, pero en el que ahora y gracias a los esfuerzos de la unidad de restitución de tierras mediante acompañamiento institucional es posible que Luis y su familia vivan y trabajen también a partir del cultivo y beneficio del café. Les traemos su historia aquí en Agricultura al Día. Mi nombre es Luis Antonio Espinosa, me dedico al oficio del campo, aquí en mi predio, en la vereda Hoyos de Garrapatá, el municipio de La Palma. Eso principió como en el 96, a mirar si hay gente ya rara, ¿sí? Y ya después, ya en el 2000, 2001 ya llegaron los señores paramilitares y bueno, los que pagamos el pato fuimos nosotros, los campesinos. Porque nosotros debido a eso, pues, lo que sucedió allí con la matada del concejal y el muchacho ese allí y gente que mataban a bordo de carretera de noche. Pues nosotros, yo, tenía un hijo que estaba, era menor de edad, lo tenía estudiando en la mano, me tocó que retirara ahí y irnos para Bogotá, dejar esto botado y irnos para Bogotá. Porque, ¿quién sí iba a estar por aquí? Pues, cuando la dejamos quedó todo normal, o sea, bien todo, que teníamos nuestros cultivos de café, todo era un ambiente muy bueno. Y, pues, y la familia, vivíamos todos en familia. Pues ya, mejor dicho, nosotros, ya nos, como cuento, nos cansamos en la ciudad porque todo tan caro allá y sin plata ni nada, pues, prácticamente nosotros estábamos, era como, como cuento, casi aguantando hambre allá, pues, nosotros decidimos volver, volver al campo, a buscar el predio. Y ya, y ahí, pues, ya salió el programa de restitución de tierras. Cuando nos dijeron que ya habíamos salido, favorecidos, tanto de nosotros nos venimos, ya vino, mandaron un funcionario de restitución de tierras a ver cómo, qué era lo que nosotros íbamos a hacer en la, en el predio, en la, en la finca. Nosotros dijimos que el proyecto de café, café y plátano, el proyecto de nosotros fue de, el primero fue de gallinas, la huerta casera, compramos la bestia, y para limpia de elotes. Ese fue el primer desembolso. El segundo desembolso vino para, para siembro de café, para siembro de café y el plátano. Ese fue el segundo, ya el tercero vino para el beneficiadero y lo que fue el secador. Como uno va a estar uno contento, siempre y cuando, mejor dicho, no, que es la tierra donde uno nació y, me cuento, y está con sus amigos. Y poder volver a trabajar lo que uno, el arte que uno sabe, que es el campo. Recuerde que cuando usted elige hortalizas sembradas en el campo colombiano, está llevando a su mesa frescura y calidad. Por eso, busque, pregunte y prefiera los productos del campo colombiano, porque si son de mi campo... Saben mejor. Ya regresamos después de esta pausa. ¡Gracias! Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Consejos para agricultores. El té de plátano es un abono ecológico, rico en potasio y muy fácil de hacer en casa. El potasio contribuye a la floración y a la fructificación de las plantas, así como al fortalecimiento de los tejidos. Para elaborarlo, pondremos a hervir cinco cáscaras de plátano en abundante agua durante 15 minutos. Una vez se enfríe el agua, la colamos y esto será lo que usaremos para regar nuestras plantas. Llega lo último del sector agropecuario a nuestra sección Ruralidad al Día. Según el reporte de comercialización en Corabastos para el viernes 3 de febrero de 2017, se generó un abastecimiento de 8.512 toneladas de alimentos, manteniéndose los precios del arroz, arroba 34.500. La recomendación del fin de semana fueron productos como la zanahoria, el pepino, papa, mazorca, papaya, carne de res, pollo, huevo, patilla, lenteja, pescado, repollo, lechuga y papa criolla. Cerca de 40 agricultores, líderes de asociaciones del Bajo Magdalena y quienes hacen parte del proyecto de gobernanza local entre Eco Cacao, la Unión Europea y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, visitaron el Centro de Investigación La Suiza de Corpoica, ubicado en Río Negro, Santander, con el fin de conocer los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la implementación del cultivo del cacao. Los visitantes esperan poder trabajar en diversas iniciativas productivas relacionadas con este producto y tuvieron la oportunidad de conocer los clones de cacao TCS-01 y TCS-06 que lanzó Corpoica durante el 2015. En el departamento de Arauca visitamos una estación piscícola que ha salido adelante gracias al programa pares del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A Sobergel es el nombre de este grupo de pescadores quienes se unieron para enfrentar la disminución de peces en el río Arauca. Y gracias a su trabajo se dan positivos resultados a través de planes de articulación regional que respalda el Ministerio de Agricultura, en este caso enfocados en el aumento de la producción de la tilapia. Nosotros comenzamos como pescadores artesanales. La mayoría de nuestros hermanos pues trabajaban en el río pescando. Pero a medida del pasar el tiempo esta pesca fue disminuyendo en el río. Un día nos sentamos y analizamos que pues eso se estaba acabando como ese cultivo natural que era el proceso que venía por el río. Y decidimos organizarnos. Iniciamos con 12 estanques en tierra. Ahora gracias al Ministerio de Agricultura y al programa de pares pues contamos con 18 estanques en geomembrana con un sistema de aireación. Son personas desplazados, mujeres cabezas de familia, jóvenes rurales, ancianos, personas víctimas de la violencia. Y todos gracias a Dios nos hemos integrado y hemos empezado a trabajar. Y hemos siempre soñado con esa asociación que día a día siga progresando. El gobierno puso sus ojos al campo y lanzó unos cuantos programas para el campesino. Y nosotros dijimos esta es la oportunidad de nosotros, vamos a hacerle a esto, jaloneamosle a esto. Nos organizamos, presentamos algunos proyectos. Fue cuando surgió el trabajar en geomembranas. Cabe decir que somos el primero del departamento de Arauca en tener tanques en geomembranas y que vamos a ser pues también los primeros en tener paneles solares para un sistema productivo. Aquí en las piscinas de geomembranas solamente se cultiva tilapia roja. Con un porcentaje bastante grande nos ha parecido muy beneficioso. Es que cuando cultivamos en tierra, ella hacía unos socavones en la tierra y se reproducía allí. Entonces eso nos daba que el pescado nos salía con diferentes tamaños al salir ya el producto, al finalizar el proceso del producto. Bueno, el programa PARES es un programa excelente del Ministerio de Agricultura. Le damos las gracias al ministro, a Aurelio Irragorri, quien gracias a él podemos decir que ahora somos una asociación competitiva. Porque pasamos de producir dos toneladas anuales a estar produciendo cinco toneladas mensuales. Eso nos ha ayudado a empezar a competir, a mejorar los ingresos de cada uno de los asociados y a seguir soñando. La principal información sobre la actividad agropecuaria, forestal y pesquera de nuestro país la encuentra en www.minagricultura.gov.co y a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba minagricultura, arroba agricultura día y en Facebook somos Agricultura Día. Gracias por habernos acompañado hoy en otra emisión del Magazine del Campo Colombiano. Esto fue Agricultura al Día. ¡Gracias!